Gracias. Un espacio para compartir aprendizaje y colaboración en relación a la gestión, la comunicación y la evaluación de la RSC. Y el observatorio es un proyecto multidisciplinar que reúne a profesores de las dos facultades y también a investigadores de otras universidades con el objetivo de promover el buen gobierno, la ética y el comportamiento socialmente responsable tanto en las instituciones públicas como en las empresas, así como la transparencia como pilares para poder conseguir organizaciones comprometidas en la mejora de la sociedad y también en la consecución de una democracia de calidad. Nuestra intención es concienciar a los alumnos a través de distintas materias de la importancia de una correcta gestión de la RSC, transmitiéndoles que es una realidad y que la RSC es ya una parte más que fundamental de todas las organizaciones. Considero fundamental en todos los ámbitos que se organizen este tipo de foros en los que haya un intercambio de opiniones, en los que se reúnan intervinientes de diversa procedencia, como ocurre en este caso. Y no es la primera vez que con actores similares se celebra por esta misma institución en colaboración con la dirección general que he comenzado a dirigir. Hoy nos encontramos con representantes de la comunidad universitaria, profesores y alumnos, representantes de empresas y de la Administración, y esto nos permite poder abordar un tema, en este caso, la comunicación y la responsabilidad social desde distintas ópticas. Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el impacto de lo que hacemos en el medioambiente o aquellas vinculadas a unas relaciones laborales equilibradas. Para ello, desde la integridad, la transparencia, la solvencia, el buen gobierno corporativo, el liderazgo y el equipo comprometido, los salarios dignos, garantizar que todos los empleados tengan las mismas oportunidades profesionales, consolidar una cultura de respeto entre todos los que trabajan en la empresa, así como reconocer el desempeño de cada uno, son actitudes que evidencian la responsabilidad de una compañía y ayudarán a la empresa a cumplir sus objetivos. Voy a arrancar su presentación con una frase que es suya, que es la siguiente, creemos que tan importante es hacer las cosas bien como hacerlas saber, que no comunica, no es transparente, ni existe en este mundo tan mediático, competitivo y global. Yo creo que la frase recoge muy bien la importancia de la comunicación de la responsabilidad social por parte de las organizaciones socialmente responsables, siendo el objetivo de esas empresas comunicar porque realmente hacen RSC, no hacer RSC para tener algo sobre lo que comunicar. Corresponsables es la empresa de comunicación iberoamericana de referencia en la responsabilidad social y la sostenibilidad. Comenzó en 2005 su trayectoria en España y después se ha ido extendiendo en Iberoamérica, en 2012 en México y en 2014 en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Eso quiere decir que actualmente tienen presencia en siete países a través de medios de comunicación, también a través de eventos, jornadas, servicios editoriales y de comunicación. Me he quedado con su misión, que me parece muy interesante y ahí está implícito ya el tema de la comunicación, que es ser aliado de referencia en comunicación de todas las organizaciones y personas que quieren poner en valor sus actividades responsables para construir entre todos una sociedad mejor. Y al frente de corresponsables se sitúa Marcos González, su presidente y fundador. Ha realizado estudios de doctorado sobre comunicación interna y responsabilidad social en la Universidad Ramón Llull, también de posgrado de RSC en la Universidad de Castilla-La Mancha, también un programa de responsabilidad social corporativa en el IE, Business School, y es fundador, como decía, periodista presidente Vitor de los medios de comunicación corresponsables y presidente de la Fundación Corresponsables. Definiciones de responsabilidad social hay muchas. Yo siempre digo, en estos temas, nosotros como medio de comunicación y como periodistas, lo que tratamos es de dar voz a todo el mundo para luego que cada uno te haga sus conclusiones. Pero era impensable, por ejemplo, que esta definición tan larga, que pongo aquí, que se acordase por unanimidad, y eso da a mí lo bonito que me gusta de este tema, que muchas veces se dejan de lado los intereses particulares y partidistas, que todo el mundo los tenemos, todo el mundo tenemos una ideología, una forma de pensar, y lo bueno en responsabilidad social es que todas son válidas. Esta definición se acordó, y para mí por eso va a la misa, con perdón, se la acordaron todos los partidos políticos, la aprobaron todos los sindicatos y todas las patrones empresariales, y las principales asociaciones en ánimo de lucro y principales ONGs. Y dice, supone la integración voluntaria en su gobierno, gestión, estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos. Esta definición, que la han copiado, la ha copiado el gobierno de Chile, el gobierno de Perú, que le hice presentación, no voy a arreglar mucho con eso, o sea, es una definición que os digo bien, costó mucho con eso, la aquí en España, pero ha servido el modelo para muchos países, especialmente en América Latina. ¿Qué tiene de diferente respecto a una, que todavía siguen poniendo muchos profesores a veces a nivel de la profesión europea? Que aquí se añadió el tema laboral, que parece, claro, la verdad en España, esta se puso esa definición cuando empezaba a sonar esto de la crisis, que parece que ya se nos ha olvidado, pero ahora estamos sufriendo mucho las consecuencias de la crisis tan grave que hemos tenido durante tantos años en España. Pues el tema laboral era lo principal, muchísimas personas perdieron el puesto de empleo, un drama increíble que todavía seguimos sufriendo las consecuencias de ello. Bueno, pues los sindicatos, con acierto yo creo, incluyen el tema laboral, como en primer plano la responsabilidad social, hasta ese momento se hablaba más de temas sociales y ambientales, y que surgen, y esto también es mucho de comunicación, de la relación y diálogos transparentes con los grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que tienen tus actuaciones en el entorno. Bueno, este, yo publiqué un reportaje que me dieron un premio, este de Cosmea Solidaria, que antes ha mencionado, y puse un poco este título un poco provocador, ¿no? ¿Es ético hacer comunicación, marketing o publicidad de lo ético? Bueno, hay muchos dilemas con eso, ¿no? En general, si la empresa o la organización, si no comunica, se le acusa de que no es transparente, y si comunica, se le acusa de que esto lo hace por lavado de imagen, por gingosing, por cosmética, ¿no? Para atrapar las cosas malas que hace, ¿no? ¿Qué hacemos? Comunicando o no comunicando, de qué manera, para lograr que esto sea creíble, que sea confiable, y que al final ayude a que, como se decía un poco, a que cunda el ejemplo y que esto vaya más, ¿no? En la primera etapa de la responsabilidad social, muchas empresas primero comunicaban y luego hacían, eso, bueno, hace 10, 15 años, pues bueno, como estábamos aprendiendo más o menos se podía entender, ahora no. Ahora lo importante, como decíamos, es tan importante hacer las cosas bien como hacerlas saber, pero el problema es hacerlo. Y darle a conocer, porque eso te va a ayudar a hacerlo mucho más grande, te va a ayudar a dialogar con tu grupo de interés, y a que eso cunda, que sirva de ejemplo para que otras organizaciones sigan un poco estos pasos, ¿no? Con la palabra observarse de manera atlóstica, pues como veis, se hizo un poco este decálogo, que parece muy sentido común, pero a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Como se suele decir. Decía, observemos, y el decálogo da comunicación responsable, ¿no? Entonces, observemos y dejemos que nos observen, es muy difícil todavía en muchas organizaciones dejar que te observen, cuesta muchísimo que muchas organizaciones se abran, por ahí la importancia de los reportes, de su forma de sostenibilidad, porque ahí se dan cifras y datos que hasta ese momento nunca se habían dado, ¿vale? Beneficiemos a la sociedad a través de la comunicación, el poder de la comunicación, muchos que estudian publicidad, acciones públicas, es tremendo, ¿vale? Entonces, esa idea de que a través de la comunicación podemos influir positivamente mucho más de lo que hacemos. Yo me acuerdo de una entrevista que le hice al presidente, ya lo puedo decir, ya está jubilado, al presidente de Nesle, todo el mundo lo conoce, Nesle, pues él nunca coincidía, y usted parcas, que es el presidente de la ley ibérica, nunca coincidió en entrevistas, ¿vale? Él estuvo más de 40 años en Nesle, que no tenía sede en Barcelona, no tenía sede en Barcelona. Y él decía, me coincidió en entrevista porque publica con otros periodistas un libro, hace muchos años, si ves para trabajar o trabajas para vivir, no temas de consideración y de personal familiar. Y la coincidió por el libro, ¿no? Y él me decía, dice, me ha dado cuenta en los últimos años de mi literatura profesional, que era un señor que ya era en aquel momento, que España en buena arca lo vende. Es una expresión muy de aquí, ¿no? Que, si no, ellos tenían guardería en los 80, tenían muchísimas cosas, pero por pudor, por la forma de ser del empresario catalán, pues no, eso no se comunicaba. Ahora sí, ahora sí que nos tenemos que dar a conocer, porque ya palos nos llegan por todos lados. Si hacemos algo mal, eso se multiplica, y eso sí que todo el mundo se acuerda. Lo positivo no tanto, ¿no? Por tanto, es fundamental comunicarlo, pero claro, hay que hacerlo de manera creíble y confiable, ¿no? La cosa se puede comunicar todo, como intenta hacer mucha gente, ¿no? Lo comunico todo y así, y a todo el mundo igual, a todos los públicos igual. No tiene nada que ver comunicarlo a estudiantes, a personas más jóvenes que a mayores, que si son trabajadores, si son clientes, si son proveedores. Eso es fundamental, y muchas veces nos equivocamos con eso, ¿no? Se le ha hecho una pregunta a Marcos, que me ha gustado mucho, que es la diferencia entre RSC y su estabilidad. Bueno, pues las RSC son los procedimientos, los procedimientos para intentar mejorar en asuntos que tengan que ver con todo el entorno, con todo el entorno, con todos los stakeholders. Y la sostenibilidad, desde mi punto de vista, es una actitud. Una actitud que una empresa también puede tener. Una actitud que se tendría que enseñar, recogiendo un papel que ha tirado otro, y no diciendo que para eso están los barrenderos. Debería ser una actitud global. Al margen de eso, si somos capaces de que la sociedad vaya apuntando a un tema de conciencia y de actitud, sí que podemos ir involucrándonos más en lo que pueden ser las compañías. Las compañías, mientras tanto, ¿qué tienen que hacer? Lo que se ha expuesto hoy. Intentar declarar manifiestos, al ser posible por escritos, sobre que uno de los ejes troncales en su misión, en la visión y en los valores de una compañía, debería ser ayudar a mejorar todos los entornos. Y es un punto de partida. A partir de ahí, se intenta regular, obviamente. Y en este tipo de cosas, como también decían antes, no puede regularse solo con una legislación opresora. Se tiene que regular con una legislación que ofrezca facilidades para que esos entornos que tienen mucha influencia, que son las empresas, macroinfluencia, como la que tenemos delante, a mi lado, que es el puerto. O sea, hay entornos de muchísima influencia en todo lo que hacen y entonces lo que tenemos que hacer es propiciar, porque eso permite arrastrar, imponer de forma sucinta la actitud. Pero no podemos pedir toda esa responsabilidad a las empresas. Por otro lado, yo soy un gran defensor de que lo que ha provocado Internet es una autorregulación. con lo cual, desde mi punto de vista, las empresas que no tengan una inconsciencia de ello y que no llegan a un punto de coherencia y de autenticidad, las empresas que no aporten valor a la sociedad no van a importar. Porque cada vez más y a través de herramientas como Internet nos vamos a enterar de las prácticas que hacen las empresas. Grandes compañías que hacen las cosas para tener reputación, pero con el cambio de paradigma vamos a ir a que compañías necesariamente tengan reputación porque hacen bien las cosas. Que es muy distinto. Desde el punto de vista de la comunicación, a mí me gustaría decir dos cosas. La reputación y las buenas prácticas, por supuesto que se deben comunicar. Pero pienso particularmente y no recomendaría nunca a un cliente mío que lo que hagamos es crear una comunicación para poder conseguir una reputación a base de algo que realmente nos lo creemos relativamente. Para ir acabando, a mí, yo soy un enamorado de la filosofía, es mi otra forma de vida y yo pienso que cada vez más el sentido de los valores y de la filosofía debería estar en los núcleos de las tomas de decisiones de las empresas porque a partir de ahí se puede formar un pensamiento y una visión que condicione la mejora. Es decir, en estos casos el hábito sí que hace al monje. Si nos ponemos como objetivos determinados elementos y somos capaces de transmitirlos en una organización, al final conseguimos que esa organización pueda imbuirse de esos elementos que al principio simplemente eran aspiracionales para convertirse en algo que va dentro del ADN de esa compañía. La industria textil es una de las mayores contaminantes del planeta. Hemos pasado de consumir 4 kilos por persona y año de productos textiles en 1950 a consumir 13 kilos por persona y año en la actualidad. Esto lleva asociado un consumo de recursos increíble. Este uso extensivo, este uso desproporcionado de agua en el cultivo de algodón ha provocado catástrofes ambientales como la desecación del mar de Aral en Catastán por culpa del uso intensivo del agua para cultivar el algodón. Frente a eso ¿qué se puede hacer? Bueno, pues desde hilaturas, férreo, desde el sector textil una de las cosas que podemos hacer es empezar a pensar formas diferentes de hacer las cosas. Formas de producción que sean más respetables con el planeta. Formas de producción que mejoren la competitividad de las empresas pero que al mismo tiempo reduzcan su impacto tanto en consumo de agua como en consumo energético. Nuestra estrategia en este sentido es utilizar productos reciclados, utilizar textiles reciclados. El proyecto Recover de Hilaturas Ferrer es un proyecto de economía circular que trata de reducir el impacto de la industria textil en el medio ambiente. Es un proyecto y cómo queremos hacer eso, lo queremos hacer a través del reciclaje. Nosotros utilizamos básicamente dos tipos de materiales reciclados, material que llamamos pre-consumer, son retales de confección que se han generado en procesos industriales de confección. Como su nombre indica se llama pre-consumer porque no ha llegado al consumidor. El otro tipo de materiales que estamos utilizando son los materiales post-consumer. Son prendas que habéis utilizado y que acaban en contenedores de recogida de prendas. Estas prendas se clasifican por composición por color. Nosotros las trinchamos, las volvemos a transformar en forma de fibra y las volvemos a hilar. Cuando hablamos de sostenibilidad o cuando nos fijamos en la dimensión ambiental de la responsabilidad social corporativa surge una cuestión importante y es cómo la medimos. Qué indicadores utilizamos para medir la responsabilidad social corporativa. Cuánto de bien lo estamos haciendo o cuánto de bien lo estamos haciendo mejor que nuestra competencia. En el ámbito ambiental esto es un poco más sencillo porque hay muchísima literatura sobre el tema muchísimos estudios que analizan cuál es el distinto grado de impacto ambiental que producen las empresas. En el sector textil ha salido un indicador de impacto ambiental que se llama el índice de HIC que mide el impacto ambiental de cada uno de los materiales del sector textil que se utilizan con frecuencia que se utilizan habitualmente y esto ya nos da una herramienta para compararnos para poder repensar productos para poder repensar procesos de manera que el impacto ambiental de nuestras operaciones sea menor. en el año 2004 hubo un cambio en la presidencia del puerto y fue lo que hizo que se integrara la responsabilidad social en la estrategia de la organización y aquí vuelvo a lo que comentábamos antes esa diferencia entre qué es sostenibilidad y qué es responsabilidad social la sostenibilidad es el objetivo una forma de comportarse teniendo en cuenta a las generaciones futuras esto sería el desarrollo sostenible y qué es la responsabilidad social en ese escenario es la estrategia que nos ayuda a articular todo lo que hace la empresa para contribuir a ese desarrollo sostenible dicho esto aquí empezamos en la autoridad portual y en 2004 lo hicimos de una manera ordenada para empezar nos formamos en esto que es muy importante estudiar primero las cosas antes de ponerlas en práctica y hacerlo de una forma ordenada si en algún momento tenéis esa responsabilidad o cualquier otra que os obligue a hacer un plan siempre yo os recomendaría hacer primero un análisis de cuál es la situación de partida de la organización eso fue lo que hicimos en 2004 esa es una clave para mí fundamental que es ese proceso ordenado de comenzar con un diagnóstico y de ahí arrancar un plan y hacer un seguimiento de ese seguimiento que hicimos nos dimos cuenta de que esto no encajaba dentro de la gestión como nosotros queríamos ¿de acuerdo? y le dimos la vuelta al plan y lo organizamos en torno a la estrategia de la organización o sea la responsabilidad social tiene que tener relación directa con la actividad que hacemos cada día porque si no acaba siendo una cuestión que queda al margen de las operaciones y de la actividad de una organización en 2013 ya imaginaos os decía que empezamos en 2004 formalmente con esto en 2013 ya lanzamos a la comunidad portuaria la propuesta de trabajar juntos en proyectos de responsabilidad social con muy buena acogida y lanzamos entonces el proyecto Aporten sobre todo se trataba de impulsar la responsabilidad social en las empresas que forman parte de esta asociación pero al mismo tiempo trabajar juntos por un entorno común a todos nosotros que eran los barrios del marítimo unos barrios que como sucede en todas las áreas portuarias no es privativo nuestro suelen estar bastante deteriorados ¿de acuerdo? es una zona en la que se concentra muchísima población desfavorecida analfabeta con riesgo de exclusión etcétera y entonces estamos trabajando todos juntos por estos colectivos desde diferentes líneas de actuación para nosotros desde luego la importancia que tiene la responsabilidad social frente a otras estrategias también es que destaca o pone sobre digamos como centro de todas las actuaciones al factor humano y esto es claro porque todo cuanto hacemos es para garantizar el bienestar de la sociedad actual y de la sociedad futura y una de las ventajas que tiene también la responsabilidad social frente a otras herramientas que se utilizan es que legitima también a la organización que lo emprende en su ámbito en su área de influencia ¿de acuerdo? o sea lo que consigue también es un mayor respaldo de la actividad de la organización la responsabilidad social tiene en cuenta algo muy importante que es cómo se hacen las cosas y cómo se deciden las cosas y en ese sentido hay una parte muy importante que nosotros también hemos ido mejorando y seguiremos porque desde luego hablo desde siempre estamos en un estadio y nos queda mucho siempre mucho camino por delante ¿no? hablamos siempre de la importancia de los órganos de gobierno de la importancia de la transparencia en la gestión una transparencia que tiene que respetar también el derecho a la confidencialidad de las cuestiones en las que se es competencia pero que tiene que facilitar que la sociedad o que cualquier persona interesada tenga acceso a cómo se hacen las cosas en la organización a cómo se toman las decisiones a quién interviene a evitar que haya conflictos de intereses ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Dinología nace con la misión de crear una industria sostenible más ética y más ecoeficiente desde nuestros inicios pues ahora sí es evidente que la responsabilidad social corporativa o la sostenibilidad está de moda está en boca de todos pero nosotros está en nuestro ADN nosotros desde los inicios nacimos con ese compromiso y esa misión de transformar esta industria y para eso introducimos diferentes tecnologías y lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes tanto los centros de producción para que se transformen y adopten la tecnología y lo hagan de una manera más eficiente y además inculcamos a las marcas la enseñanza de cómo pueden hacer transformarlo utilizando la tecnología y ayudarlo también a ser sostenible y ser más transparente en ese proceso de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa nuestra misión es esa crear una industria más eficiente y nuestra visión es creemos en que el business as a force for good es decir las organizaciones como motor de cambio para crear un impacto positivo en el mundo luego queremos resolver un problema ético ya estábamos diciendo que no tenemos por qué tener a 2.000 millones de personas que están expuestas hoy en día en la industria textil haciendo procesos que son tóxicos y luego decimos que tenemos que ser eficientemente eficiente en cuestión de económicamente podemos inventarnos algo que sea muy sostenible pero si no estamos si va a ser encarecer las cosas no va a ser viable con lo cual todo lo que nosotros sacamos al mercado tiene que ser por lo menos coste neutro o bajándolo o reduciendo los costes y lo que queremos es disruptivos es decir no queremos hacerlo queremos romper con lo establecido y hacerlo de una manera totalmente diferente mejorar el mundo en el que vivimos 20 veces mejor bueno el textil el sector en el que trabajamos una de las preguntas que todos nos hacen es que pasa con estos trabajadores bueno están haciendo realmente ahora un trabajo que no se lo deseamos a nadie porque están inhalando esos tóxicos químicos y están perjudiciando su salud lo que estamos haciendo es profesionalizar la industria y crear otros nuevos productos de trabajo qué tipo de acciones dentro de lo que se llamamos de este perfil social tenemos la política que llamamos uno más uno el uno por ciento del beneficio lo destinamos a colaborar en el desarrollo de las comunidades en las que formamos parte nos apoyamos con distintos proyectos sociales liderados siempre con entidades sólidas y de confianza en la que queremos establecer un proyecto a largo plazo por ejemplo colaboramos con una fundación en África en Valencia colaboramos con la Casa La Caridad con Asindau y con proyectos también de innovación y de estudios y luego estamos pues también buscando organizaciones con las que colaborar fuera de España ya que nuestros clientes incluso los trabajadores de gineología están por todo el mundo nuestro objetivo para el 2025 es la total deshidratación y desintoxicación de la industria del gine es decir eliminar totalmente el agua del proceso de acabado y eliminar todos los procesos tóxicos del acabado del gine cualquier empresa a la hora de plantearse una estrategia ya no tiene opción de no ser una empresa responsable o sostenible ¿por qué? porque hay un cambio en la base que es la sociedad o sea una empresa puede entender más o menos de marketing más o menos de cómo gestionar su reputación pero a día de hoy el consumidor el cambio está en la base entiende si sus ventas van a más o menos o si tiene opiniones negativas o no tiene opiniones negativas en los medios o cómo le afecta eso de cara a la competencia no es un movimiento de empresas ni europeas ni españolas ni valencianas si es un movimiento global si no eres responsable y sostenible no vas a ser y por otro lado está abriendo un avance en contextos regulatorios acuerdos internacionales que las empresas deben aplicar y ahí es donde entra todo el tema de la agenda 2030 o de ese que lo principal es hacer una labor didáctica esto es un ejemplo ¿no? en las universidades es probablemente este tipo de acciones o este tipo de explicaciones deberían darse en todo tipo de actividades ahora mismo porque ya no es una cuestión de marketing no es una cuestión de recursos humanos no es una cuestión de legal la responsabilidad social la sostenibilidad es transversal a una empresa tienes que gestionar las relaciones con todos tus grupos de interés empezando por tus empleados pero también proveedores accionistas los clientes los medios de comunicación las administraciones cada empresa tiene un perfil en el que un grupo de interés tendrá más peso que otro grupo de interés pero al final vives en un contexto y tienes que adaptarte ¿vale? un ejemplo que tenemos dentro de del club para que os hagáis una idea nos contaba el corte inglés que ellos si trabajan con un proveedor que tiene siete fábricas seis van ellos hacen auditorías sociales desde hace bastante tiempo porque les pilló todo el tema del edificio que se cayó en Bangladesh no sé si os acordáis hace unos años que había bastantes marcas españolas que producían allí y una era el corte inglés entonces se apoyaron en redes internacionales que se dedican a hacer auditorías en plantas de producción de todo el mundo si una empresa tiene seis fábricas que van bien y una que va mal no trabaja con ninguna de las fábricas no es que deje de trabajar con esa entonces ese idioma cualquier empresa lo entiende o sea si yo voy a perder a mi principal cliente porque tengo un problema en una fábrica ya me cuidaré muy bien de no tenerlo pero no de no tenerlo maquillando que no tenerlo van a venir y me van a auditar y van a saber si lo hago bien o no lo hago bien entonces como decía Pilar tiene que partir tiene que involucrar a toda la organización pero el primero que tiene que creer es el propietario el accionista porque si no lo implantas desde arriba al final se queda en nada ¿vale? entonces os pongo un poco las características de la empresa directamente responsable integrarlo en la gestión o sea cuando debo integrarlo en la gestión pues lo ideal es que cuando vas a poner en marcha tu empresa estos valores ya están ya estén esto se está viendo mucho ahora habéis oído hablar de las empresas sociales empresas de impacto que ya nacen con este objetivo de hacer las cosas de manera diferente tanto gestión interna como productos servicios hacer un cambio en la sociedad ¿vale? si no se ha hecho así como no ocurre en muchos casos hacerlo desde ya las empresas muchas veces cuando vas a ver con ellas entonces sobre todo las pequeñas ¿no? la primera respuesta es no tengo recursos no tengo tiempo no tengo personal ¿cómo hago esto? prioriza identifica haz un análisis de tu actividad de cuáles son tus impactos positivos y negativos cuáles puedes mejorar o cuáles puedes impulsar en el caso de los positivos y gestionar los recursos que tengas en base a eso muchas veces no se trata de hacer una gran inversión ni de poner dinero ni de comprar nada o sea ni de donar más tampoco se trata de hacer las cosas de una manera diferente poner negro sobre el blanco ¿qué estás haciendo ya? y a partir de ahí priorizar ¿cómo? con un diálogo con los grupos de interés como os comentaba Marcos Marcos antes hay diferentes canales de comunicación con cada uno de ellos y la empresa tiene que tener una interacción constante ya no se trata de yo vendo esto si quieres lo comprar si no tienes que tener un retorno porque vivimos en un mundo global y hiper comunicado cada empresa al final tendrá obligación de exigir a sus proveedores que también cumplan con esos criterios entonces la idea es que la empresa grande vaya obligando a sus proveedores a sus proveedores hasta llegar al origen de las materias primas la comunicación en el tema de responsabilidad social tiene desde nuestro punto de vista dos funciones por un lado la transparencia si tú generas una relación con los grupos de interés generas una estrategia en base a las necesidades y lo que detectas de esa relación tienes que responder y tienes que hacer una evaluación y tienes que valorar si realmente les estás dando respuestas a las necesidades si no tus grupos de interés no saben al final en qué ha quedado esas inquietudes esas necesidades que te han transmitido eso por un lado y segundo porque la difusión realmente de los modelos responsables y sostenibles se hace compartiendo buenas prácticas nuestra experiencia dentro del club de empresas responsables se creó precisamente para eso para propiciar que la gente que quería realmente evolucionar hacia ese modelo más responsable más sostenible pero que no sabe cómo o está empezando y necesita orientación o ha cometido errores y tiene que revisar sus estrategias se pueda apoyar en otras empresas que ya han recorrido ese camino o que están también haciendo ese camino y nosotros hacemos jornadas y hacemos networking todos los meses prácticamente aparte de colaborar con un montón de organizaciones estamos siempre dispuestos a colaborar y la parte más positiva que siempre sacamos de eso es como empresas de muy diferentes perfiles de muchos sectores de toda la comunidad valenciana hablan entre ellos comparten aprenden y van evolucionando realmente hacia ese modelo porque se lo creen hablamos del ODS 17 que son las alianzas precisamente para evolucionar a ese modelo y al final os animaría un poco a realmente a profundizar en estos temas a informaros vosotros a interiorizar porque realmente es una tendencia que ya no es moda no es una elección o sea si no lo hacen las cosas así aquí tenemos dos empresas ejemplo que han conseguido demostrar que no es una cuestión de reputación es una cosa es una cuestión de términos que las empresas entienden y aplican como son eficiencia productividad innovación competitividad y si no tienes eso no tienes futuro como empresa no eres sostenible como empresa económicamente que es el primer pilar o sea si una empresa no es sostenible y responsable económicamente no tiene un beneficio y una rentabilidad el resto de pilares se va a caer porque no va a poder hacer nada en beneficio de la sociedad del medio ambiente ni de sus propios empleados entonces la primera obligación la primera responsabilidad es ser rentable tener un beneficio y en el tema de genealogía es un ejemplo de eso no es solo tan o sea son las dos patas innovar internamente tus procesos tus productos tus servicios pero también se abren muchas puertas a la innovación o sea la agenda 2030 los nuevos retos del cambio climático de los nuevos retos sociales abren muchas líneas de negocio nuevas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!